Música Hola, hola hermanos de Paganos F4 Estamos en la sección de como chingados Y bueno, vamos a hacer una tarea semanal de las tareas Game Pass En esta ocasión vamos a hacer la de lanzar 5 elementos con la mano en el juego de Aplectel Innocence Y pues bueno, está bastante fácil, bastante sencilla y bastante rápida Este juego pues yo ya lo jugué, ya jugué, bueno no lo he terminado De hecho terminé nada más el primer capítulo Entonces no quise hacer el del segundo capítulo porque lo estoy grabando Y la serie la estoy subiendo también al canal Pero ustedes inician el juego, inician una nueva partida Para que empiecen en el primer capítulo también porque es mucho más rápido Más adelante no lo sé, les digo porque me quedé en este capítulo Y ya no he subido más, no he tenido oportunidad No les voy a poner muchas imágenes para no spoilearlos por si no lo han jugado Y bueno, si es la primera vez que lo juegan Pues juéguenlo y disfrútenlo porque está bastante bueno e interesante la historia Les pongo este momento porque estos lanzamientos no cuentan para la tarea Porque está lanzando con una sonda Y la idea es lanzar con la mano como lo dice la tarea Y esto no lo está lanzando con la mano Lo está lanzando con la onda Y pues la onda está manipulada por la mano pero no aplica Aquí sí, en esta parte de la historia Agarramos esta bolsa de piedras Y estas son las que podemos lanzar Estas piedras o los jarrones que más adelante también encontramos Pero en menos de 30 minutos ya tienen desbloqueada la tarea Porque pues bueno, tienen que avanzar en la historia Como les digo, si van a seguir jugando este juego Pues vean la cinemática, disfrútenla Porque está bastante buena la historia Entonces aquí llevamos ya una piedra lanzada Esta bolsa, podemos llevar 6 máximo Pero esta bolsa que agarramos tiene 3 Aquí hay otra bolsa Y si se fijan, como agarramos 3 la primera vez Y lanzamos 2 Lanzamos 1, perdón, nos quedaban 2 Más una bolsa con 3, nos quedan 5 Entonces aquí estamos lanzando la segunda Esta es la tercera Aquí va la cuarta Y esta sería la quinta Y nos va a quedar una piedra más Por aquello de que si no nos cuenta o algo De aquí pues decidimos distraer a los guardias Pegándole a esas A esos sartenes Y nada más sería cuestión de esperar A que nos aparezca Que hemos desbloqueado la tarea O que hemos completado la tarea más bien Y es cuestión de tiempo nada más Será cuestión de esperar Aquí hay unos jarrones Yo me disponía a lanzar los jarrones también Porque pues dije A lo mejor no nos está contando En eso lo voy a utilizar Y ya no tarda En estos momentos nos aparece la tarea Y pues bueno Como siempre vamos a ir a revisar Que efectivamente se haya cumplido Con la tarea que estábamos haciendo Y que nos dé los puntos de Microsoft Reward Que son 50 Son muy buenos Y bueno, está fácil, está sencillo Disfruten la historia Y si quieren ver el primer capítulo Pues está en el canal Por lo pronto Pues esto va a ser todo Los invito a Si no están suscritos A suscribirse Dar like Comentar Y bueno Si les sirve el video Compartirlo en sus redes sociales Para que lleguemos a más público Por lo pronto Es todo Nos vemos Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!